Matallero Pestilente Granja Colwin Precisamente los mapas de Granja Colwin es de los menos malos Pero tampoco es bueno precisamente Ah, han corrido para acá Estaba yo flipando Supuse que alguien vería la ruina, tío ¿Dónde estoy? ¿Por qué no he visto las marcas de correr aquí? Ha dado pasitos, supongo ¿The fuck? ¿A dónde he ido? He perdido ruina desde el principio, nice You guys are trolling Yo también estoy trolleando No sé por qué he venido Pensé que se pararía o algo por el estilo Se ha cerrado así que ha vuelto a entrar He pensado muy tarde en ello Quería mindgamear pero no Este señor solo corre para adelante ¿La tienes abierta de nuevo? Come on Un mal... Oh, vale, que está cerrada No me había dado cuenta de que estaba cerrada Ok, ok No me había dado cuenta Pensé... O sea, como estaba abierta Pensé que se había reiniciado del todo Pero parece ser que no funciona así No lo sabía, ¿eh? Es primera vez que aprendo eso Oh, ok Easy Spirit Hace que necesites concentrarte Ok, han saboteado eso Que me da bastante igual, la verdad Hace que necesites concentrarte Y por eso siempre me pongo muy atacado Jugando a este personaje, tío Como hunters Hay ciertos personajes que me gusta jugar Está aquí Mi intención no es persiguirlo a él Pero es a quien oía Así que Para esto también sirve el poder de Spirit Te pones encima del vale, por ejemplo Y GG ¿Tienes... ¿DS? No Un... Subtay para ti Reading no es mi intención Entunelear Ni nada por el estilo ¿Qué? ¿Cómo mola este personaje, tío? ¿Su poder es útil? ¿Qué hace? Estás trolling totalmente, tío ¡Ah, Dios! Es súper bueno este personaje, tío Es súper bueno Maravilloso De verdad Es que dan ganas De jugar este personaje Por cierto Devorador de Esperanza No me ha triggerado ni una vez, tío Está todo el mundo por aquí Realmente solo vengo para dañar el generador Pero... Yo qué sé Tengo que hacer algo No hay nadie aquí ¡Oh! Santos y para ti además Se ha pirado Directamente la señora Es muy bueno este personaje Sobre todo, o sea Si eres relativamente bueno Pues te puedes parar en seco Algo por el estilo Y yo qué sé Despistas Pero siguiendo marcas Muy bueno El poder que tienes Muy, muy bueno Se ha quedado Y he dicho Hasta la mía Lo voy a trollear un poquitito En plan ¡Sí! Estoy libre Pero no Honestly para mí es mejor que salve Así que voy a dejar que salve Porque me divierto más, tío Déjalo O sea Me da igual Tampoco podía encontrarlo O sea No lo he visto Supuse que estaría por aquí Pero no lo he visto Ah, vale Es que me han roto El devorador de esperanza Desde el principio Por algún motivo Pensé que tenía ruina Ah, aquí Querría ir antes a por él Que a por ti Pero Esto está bien igualmente Porque tiene cosas En el mapa Ya ves Ok Voy a romper más paredes Porque no rompo nada Spirit Fury No me sirve de nada Con este personaje Ve, si hacen eso Sí que es verdad Que me pueden liar un poco En plan Uy, ¿dónde se ha metido? ¿No? Pero si miras más o menos Dónde han terminado Las marcas de correr Y escuchas Utilizas tus oídos Y tu vista Para ver las plantas Pues ya está ¡Uh! ¡Damn! ¡GG! No tengo gancho No tengo putos ganchos cerca ¡Qué pesados son! Eso ha estado guay He pensado ¿No está aquí? ¿Dónde puede estar? Y he dicho ¡Uy, hay una taquilla! Curiosamente La taquilla está justo Al lado de por donde Estaba yendo Este señor ¡GG! Este personaje es maravilloso Me gusta muchísimo Jugar a este personaje Tío Es nivel Raid Es más divertido Que Raid Pero con Raid Me siento muchísimo Más cómodo Es como que Le tengo cariño Personal Y ya está ¿No te moras todavía? ¡Yay! Está súper guay Como si erra Por cierto La animación Está guapísima ¿Te imaginas Que adrenalina Te sacase De los ganchos? Meme Me tengo que quitar Spirit Feer Y me tengo que quitar Enduring Ninguno de los dos Me vale una mierda Me dejaría Devorador de Esperanza Ruina Y otra cosa Devorador de Esperanza Está muy bien Make Your Choice También está muy bien Muchas veces ¡GG! Ha sido súper divertido Esta partida Ha sido súper divertida En mi opinión Mira eso Casi doble vipeo Casi 26k Que es poco Verdaderamente Autodidacta Tú eras Nea ¿No? Esta es Dwight Esta puede ser Nea Es que no sé Cual es Nea Y cual es Fengmin Porque no se sabe Vaya Creo que Nea No va a ser Porque a Nea La Tunele O sea que yo me imagino Que Nea es esta Porque la me dio Tunele Como digo Y No me cayó De ese Así que Buena partida Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado